Queridos vecinos, queremos transmitirles nuestra firme decisión como funcionarios, como integrantes de la comunidad de Iguazú y como integrantes de la defensa civil de nuestra ciudad, nuestra firme decisión que la hemos empezado a implementar anoche, de que no vengan más nuestros compatriotas a ingresar a nuestro país por este paso de frontera. Queremos insistir en que así como se están repatriando compatriotas de otros lugares del mundo, con vuelos que desembarcan en Ezeiza o en otros aeropuertos del país, hagan lo mismo con nuestros compatriotas argentinos que están en Brasil e ingresan por nuestro centro de frontera. Nos preocupa la salud de todos, la de ellos, pero principalmente la de nuestra ciudad. Así que pedimos que estemos acompañando. El día de ayer, el Intendente ya informó, hemos pedido que el cónsul argentino en la ciudad de Foz de Iguazú gestione esto que necesitamos, porque para eso ellos están, entre otras cosas. Así que seguimos con esta decisión, estamos preocupados por la salud de todos nosotros. Esto no es una cuestión que tenemos que analizar de quién es la jurisdicción, quién es el jefe, a quién le corresponde. Hoy nos corresponde a nosotros tomar esta decisión y en conjunto con las fuerzas vivas de nuestra ciudad, con la defensa civil que incluye a muchos estamentos, estamos trabajando en esto. Así que queremos transmitirle esto, pedirle que hagamos el esfuerzo por quedarnos en nuestra casa, pedirle a los comercios que solamente abran aquellos que están permitidos y que lo hagan en el horario en que el municipio estableció. Esto es responsabilidad de todos y juntos seguramente podremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto.